Ponemos el momento. Se confirma entonces, estamos en directo, se confirma que ingresa un nuevo o una nueva participante el día lunes o martes. Se decidió entonces que Chula abandona la casa de Gran Hermano oficialmente después de un mes de llorar y de llorar y de llorar. Abandona la casa Chula la próxima semana. Esta noche lo confirmó el conductor cuando ya Chula estaba salvada de placa. Sí, Chula no está más en placa de nominados para que la gente no la vote al pedo. También es una parte estratégica de la producción. Se quiere matar también porque son votos que no van a gastar la gente, pero ya se han dado cuenta que el fin de semana no se fue Chula por votación del público. Bueno, sacala de placa chino, les habrán dicho, sacala de placa total. La gente no la va a sacar. Que se vaya ella por motus propio y se irá el lunes e ingresará una persona el martes. Sí, de esta forma entonces vamos a escucharla. Abandona la casa Chula la próxima semana. Luego de un mes se confirma que la semana que viene se va de enreality porque extraña mucho a sus nenes. No vamos a decir qué día, pero la semana próxima vos vas a abandonar la casa. Sí, sí. ¿Es así? Es así. Es así. Tengo un segundo para decir una cosita. Y que la iba a pasar bomba acá, que no iba a extrañar tanto. Y desde el día 2 que estoy acá, que pasan los días y cada vez extraño más. Y me di cuenta, justamente como a mí esta casa me humanizó mucho más aún de lo que soy. Ahí empieza Chula. Viste que Chula empieza bien tranquila y después, después sale. Después sale. ¿Quién será, che? Yo, Shumijol. Sí, yo también quiero que ingrese el Seba. Ahí estaba viendo si el Seba estaba en el país o no. Yo sé que hace un par de días el Seba estaba en Argentina. Y me consta que el Seba llegó la semana pasada. Pero no sé si vino a cerrar contrato, si vino por X cosa. No sé por qué. Pero sería épico de que entre el Tatán Ramírez de Gran Hermano Chile. Para aquellos que han visto GH Chile, es un personajón. Es un personaje de la hostia. Causó mucho rechazo en Gran Hermano Chile. Lo sé. Pero el Seba no quiere caerle bien al público tampoco. Y al Gigant Reality no le sirve eso. Si entra el Seba es para Quilombo. Y creo que este reality, por lo menos este GH 2023-2024, va por el lado del Quilombo. Así que, que entre el Seba es espectacular. Pero me parece que si se va una mujer, tiene que entrar una mujer. Sí, me parece que si se va una mujer, tiene que entrar una del mismo género. Te di cuenta que no puedo estar tanto tiempo sin mis hijos. Que no soy feliz estando separada tanto tiempo de mis hijos. Lo mismo el speech. Isabel está tiquitiquitiqui hablando mal. No, 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 Isabel. A ver. Y el otro día justamente le decía ella también, viste que Isabel empezó con esto. Me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir. Varios me han dicho, me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir. Pero justamente la nombré ella por eso, porque Isabel el otro día me dijo, la gala pasando con la producción, le dije, yo no quiero contener más a una mujer, a una mamá, que le están pasando un montón de cosas. Esto me pareció raro, porque cómo es que Santiago interviene en si un participante sigue o no. Yo pensé que conducía y ya está. Me parece que Santiago está ya dentro de la producción. Porque es raro que haya intervenido en el que Chula nunca se vaya. Eso me pareció raro. No sé si Santiago interviene en las decisiones de la producción o no. Siempre me llamó la atención que Santiago diga que él miraba los castings, que cómo es, que se fijaba a ver si un participante era bueno o no. Eso me pareció raro. Que se quiere ir y la verdad que yo soy papá también y cada uno lleva su paternidad o su maternidad como puede. Pero seguramente pasaba. Para los que dicen acá que entre Isabel, no puede entrar Isabel. Tiene que entrar un participante nuevo. Si tiene que entrar un participante nuevo. Si se da una persona, el lugar lo ocupa una persona nueva. Yo no te quiero retener más, Chula, así que es lo mejor que podés hacer. La semana próxima esas puertas se van a abrir, vas a salir por la puerta. Y ahí se va a ir, por la puerta grande. Me voy a poner re buena y voy a tratar de hablar con todos para unir. Y aparte que les voy a decir cosas tan valiosas a todos y cada uno. Porque son todos y cada uno buenas personas. Hay mucha gente que dice, y tenés razón, Carlos. ¿Para qué entró si siempre se quiso ir? Y tenés razón. No sé para qué entró, pero bueno. Va a haber sorpresas. Muchas. Esta es la primera parte. Vamos a ver ahora la segunda parte donde ya Chula se queda hablando con todos los chicos. Y se pone a hacer como un descargo para todos. Enfatizando en que va a tratar de juntar a los chicos en la casa. Va a tratar de que reine la paz, aunque sea estos últimos días. Acuérdense que si se va el lunes, le queda hoy viernes, el sábado, el domingo y el lunes. Son los últimos cuatro días de Chula en la casa. Chula se despide de los chicos. Vamos a leer el textual primero. Pero dice, todos saben, acá que no la estoy pasando bien. Sí que no estoy haciendo ni un personaje. No estoy haciendo absolutamente nada. Si estoy mal, es de verdad. Me encanta actuar. Me encanta hacer reír. Cuando vine acá pensé en estar dos o tres meses. Pero desde el día dos ya estaba llorando en el cuarto. Soy una mujer muy afectiva. Tengo una personalidad muy fuerte. Pensé que iba a ser más fácil. Pero me cuesta horrores estar acá adentro. Esta casa me hizo revalorizar las relaciones, los vínculos. Esta sociedad de consumo de mierda que nos hace creer que si no tenemos guita o no tenemos bienes materiales, no somos nada. Lo más importante en la vida son los valores. Muy lindo el mensaje de Chula. Tiene otras cosas que no me gustan, pero el mensaje este es lindo. Lo más importante en la vida son los valores, la salud y tener afectos. Estoy segura que son todas buenas personas. Y así Chula lo comentaba. Y ella promete, promete que no hay que pelear, que hay que mediar entre todos la paz, de que estén todos tranquilos. Y van a ver la cara de Catalina cuando empieza a tratar de que los dos se arreglen. Chula intenta que se arreglen estos días, estos próximos días, Catalina y Emma. Catalina la mira con una cara de odio que es justamente la foto que está puesta acá como portada. La mira con una cara de odio diciendo, ¿qué me estás pidiendo? ¿Me estás pidiendo de que yo esté tranquila con este tipo? Ni en pedo. Tipo, le voy a hacer la vida imposible. Dice, a ver. Y ahí empieza a llorar, otra vez empieza a llorar. No, 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 el speech de Carla es muy tedioso. Empieza a llorar todo y una complicación escucharla, Dios. Juro, todos saben que lo que yo estoy haciendo acá no es... Mirá, 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 la cara de bronca. ¿La vieron? Si bien no me conocen mucho. Parece que está endemoniada. Escuchen, pare, les juro. Mirá, mirá, mirá. A ver, ahí está, ahí está. Ay, casi, 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 casi. Le juro, todos saben que lo que yo estoy haciendo... Mirá, mirá, ahí está. Mirá estos ojos, chicos. La cara, la cara endemoniada. Endemoniada la odiaba. La odia. ¿Por qué te vas? Si bien no me conocen muchos, muchos, pero todos saben que yo no estoy haciendo un papel, yo no estoy jugando. Yo vine acá porque a mí me encanta actuar, me encanta hacer reír. Y dije, bueno, por ahí entrando este... Soy re dura, tengo una personalidad muy fuerte, pero también soy muy afectiva. Entonces me pasa realmente que yo pensé, lo que acabo de decir, que mi capacidad de desapego con mis hijitos... Iba a ser otra, pero no, realmente no pasó. Estar la atención al otro sin un celular en el medio o sin la... Comer mirando la tele que no le das bola a tu familiar. ¿Qué le pasó hoy? O a un hermano que te quiere contar algo o que está con el celular. Pará, pará. O sea, realmente, chicos, yo acá me di cuenta que ni una carretilla llena de plata... Valora lo que tiene una familia. ...viene el mundo, pero sin salud no tienen nada. Y tener salud y una vida llena de bienes, pero en soledad, sin efectos válidos, verdaderos... Bueno, vos... Volcadas, un montón de expectativas... La cara, la cara, la cara de Cata diciendo esta me viene a decir que yo me calme. ...acá de diversa índole. Seamos generosos con el otro y démosle la posibilidad con respeto al otro de brillar. Cada uno acá tiene su tiempo. Generoso, generosa yo con Emanuel. Esta, dice Cata. ¿Yo por qué tengo que ser generosa con él? No, para brillar, porque realmente la producción nos re-permite a cada uno o Santi al dedicarse... No, ni siempre. Vos sos eufórica, vos... Es lo que... El tema de la inteligencia emocional... ¿Viste eso? ¿Viste eso? No, 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 no. Diciendo, mirá vos. Mirá vos. Haciendo con la cara de... Mirá la traición. La traición, amigo. No sé por qué se trabó el video. La traición, amiga. La traición... ¿Vos me estás... ¿Vos me estás haciendo... Haciendo esto? No, 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 no me podés pedir esto a mí. Ojalá... Cuando Carly no come así, no guarda. A ver. Y ahí a Flavien. Y ahí está. Tratemos de ser más tolerantes... Mirá, mirá, mirá. Está llorando, eh. Entre todos y tratarnos con respeto. Y entiendo que a veces se torna aburrido, pero tratemos de encontrar la diversión en otra cosa y no... Pero realmente... No. Real... Es una comida. Eso. Que son un amor y que... Que reine la paz. Después de moda, no importa. Carla, yo te lo organizo, ¿verdad? Sí, re. Bueno, después supongo que va a ser exactamente lo mismo. Sí, re. La cara, la cara, la cara de odio. Está como ida. ¿Viste cuando una persona está ida? Uno me... Después... Va a ser que si son un 20... 18 mensajes... Yo me lo digo... 17 mensajes, pero bueno... Después supongo que va a ser... O sea, te lo dije, me levanto todos los días mirando en la cara a una persona que me alienta a seguir levantándome. O sea, no te voy a decir que serías como... No es la madre para Furia, pero en realidad tiene un poco de... Bueno, es el motor por el cual Furia está un poquito más calma ahora. Pero igual, se van a poder encontrar bastante bien. A partir de acá vamos a ver todo lo exclusivo. Tenemos todo lo que ha pasado después de que terminó el programa. Esto era lo último. Vamos a ver lo que pasó. Vamos a ver cómo Alan... Vamos a ver si lo encaró. Ahí está justamente Alan hablando ahora con el Manzana y con Nicolás sobre la decisión del chino. Se ha roto ahora todo entre el imperio chino. Alan está recaliente. Está hablando ahora con Nicolás y con el Manzana sobre lo que ha hecho el chino de no sacarlo a él de placa. Encima de subir a Sabrina. En el cual ustedes saben que Alan y Sabrina están culo y calzón. Están muy con pinches. Entonces, él no puede entender cómo la subió a Sabrina a placa y no lo salvó a él. Está hablando ahora con Bautista y con Manzana. Está recaliente. Y vamos a escuchar justamente esto, lo que estaba hablando con Sabrina en el patio minutos después de lo que acabamos de ver. Vamos a ver ahora, a partir de ahora, todo lo que ocurrió en DGO hace minutos nada más. Vamos. DGO! 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 DGO!